Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Señor director, ¿me tiene listo ya la información de los especiales de Biochac? No. ¿Me puede contestar en el aire, señor director? ¿Los tiene? Ahí están, ahí están. Norman, te corresponde leerlo, por favor. Estos son los especiales, las ofertas que tenemos en el mes de julio. Ofertas de julio en Biochac. 20% descuento en toda la línea de productos Dr. Brunner. Variedad de productos para el cuidado personal a base de aceite de coco, oliva y cáñamo. 100% natural, sin preservativos químicos. Escoja entre los jabones en barra, jabones líquidos y cremas de afeitar y hand sanitizer. Precios desde 3.75 hasta 14.39. O sea, aquí aplica el 20% de descuento mientras duren. Próximo. Ahí tenemos las tortillas a base de vegetales frescos. Oye, le he dicho al graphic designer que ponga letras grandes y como quiera sigue poniendo las letras chiquitas. No, no, pero está bien. Tortillas a base de vegetales frescos. Ahí podemos imaginarnos que hay tres paquetes de tortillas que usted puede usar como plantillas, ¿verdad? Libre de gluten para aquellos que quieran hacer sus wraps de papita y zanahoria. Oye, me quedan buenos los wraps de papita y zanahoria. Y lo importante es que están en especial a 8.99 de 10.99 durante este mes de julio. Con el huevo orgánico ese en polvo. Ah, también, también. Eso queda espectacular. Un revoltillito del vegan egg. No, no, y está en especial. También el vegan egg también está en especial. Hay un especial del huevo en polvo. Eso fue lo que yo comí esta mañana. Un súper especial. Oíste, eso fue lo que yo me comí esta mañana. Un revoltillito de eso. Felicidades. Sí. Vamos a decir especial. Me lo comí en nombre de todos ustedes. En el nombre de todos ustedes. Mira, tenemos otro ahí. Progesterona Dr. Norman de 600. Y ese es el... Y el repelente. El repelente. El repelente de los sicarios. Quiero parar aquí un segundito. Es bien importante. Yo recibo aquí mensajes de texto continuamente. Si es que son los moquitos los que transmiten el sicario. ¿Qué recomendamos para combatir lo del mosquito este que nos trajo hasta la junta? No, pero lo quitaron antes de tiempo. Y este especial es bien significativo. El que Diana nos trae ahí. Que es la progesterona. Y también tiene lo que recomendamos para usted protegerse del mosquito del Zika y todos los mosquitos que andan por ahí. Por favor, póngalo en pantalla nuevamente, director. Está en especial en este momento. Oye, me regular 53. Ah, no, pero es un 31, 20. No, es un 31, 20. Está en 25, 1, 29. 25, 1, 29. Para todas esas preguntas que tengo aquí, porque las tengo ahora mismo. ¿Qué hacer? Ahí está la respuesta. Así que por el precio, por el precio de la progesterona 600, que normalmente es 24, 99, por unos centavos más, se lleva el repelente de los sicarios. Bien importante, recuerda, estamos abiertos hoy viernes. Tan pronto acabe este programa ya abren en BioChat. Sábado estamos cerrados, pero los domingos está abierto. Vamos a la próxima. Hay un detallito, antes que vayamos a la próxima, que hablaste del repelente del mosquito. Fíjate, fíjate que le estás recomendando a las madres y a la gente, al pueblo en general, y viene del Departamento de Salud, todos esos repelentes químicos que hacen tanto daño en la piel. Como aquí habíamos hablado de eso, ya ayer escuché a uno de los epidemiólogos del departamento hablando de que se lo pongan en la ropa, que no se lo pongan en la piel. Por lo menos, por lo menos están separándolos, ¿verdad? Por lo menos el mosquito no va a pegar la ropa. Sí, pero fíjate en este tema que te voy a traer y es importante. La EPA sabe que hay un repelente, que ellos lo tienen, lo tienen por drones y viene en volc, viene en cantidades enormes. En pájila. Fabrican los químicos, aparentemente, pues le dan mejores beneficios al sistema que utilizar los orgánicos naturales y esa es la diferencia. Pero si el pueblo lo pidiera, si el pueblo... ¿A qué usted se refiere? ¿A la diferencia en dinero? Sí, sí, eso mismo, eso mismo, así. Si el pueblo lo pidiera, si la gente que están haciendo todas esas demostraciones, le solicitaran y se vería, el gobierno se vería obligado a utilizar los repelentes orgánicos naturales. ¿Y lo pueden rociar? Lo pueden rociar, que lo tiren del avión, que me lo tiren en casa si quieren, que me tiren dos o tres drones en el patio de casa. A mí no me está malo. ¿Sabe por qué? Porque es beneficioso para todos. Y entonces eso, eso le permite al pueblo mantener la salud, acabar con el mosquito. Si quisieran acabarlo de verdad, si hubiera la verdadera intención, no hay forma mejor de hacerlo con estos repelentes naturales, que inclusive el nin, hay nin, hay eucalipto, hay citronela, hay limón y hay muchísimos otros repelentes. Hasta el orégano es un repelente natural, el aceite de orégano es un fenómeno. No hay larva de mosquito que se resista al impacto del orégano o del eucalipto o de los otros que mencioné. O sea, que hay soluciones, fíjate, hay soluciones, pero yo no sé qué ceguera tienen esta gente, yo no sé qué es lo que está pasando. Y lo tienen ahí en el protocolo del departamento, está el citronela con el eucalipto como repelentes naturales que no le hacen daño a los bebés, que no le hacen daño a las madres que están embarazadas. Oye, lo bueno que olería el país con citronela y eucalipto, imagínate, espejando eso por todo. Tenemos la flor del Caribe. Lo pueden usar hasta para desodorante. Nos están preguntando. Para lavar la ropa. Y lo pueden preparar las personas en la misma casa, si pueden preparar. Claro, claro que lo pueden preparar en partes iguales. Pueden mezclar todo eso con alcohol inclusive, mezclarlo con alcohol y aperjarlo. Siempre teniendo el cuidado de dónde compran el aceite. Eso es muy importante porque también hay muchas personas que se aprovechan y adulteran los aceites para hacer, pues, de un negocio de esto. Así que mucho cuidado también donde compras ese aceite. Si lo compra el doctor Norman no va a tener problema porque es 100% puro, así que no hay problema con eso. Y tiene que ver la mezcla que haga también, qué por ciento pone de cada uno. Vamos a buscar más información sobre eso. Voy a una pausa, regresamos con ustedes. Hemos terminado nuestra primera hora del programa de hoy. Lo bueno es que tenemos una hora adicional. Tengo muchísimos mensajes de texto de ustedes y los vamos a estar atendiendo. Y continúan enviándome mensajes sobre el primer tema que tuvimos sobre la Junta y lo que el doctor Norman y yo expresamos sobre Puerto Rico. Muchas gracias por todos esos mensajes. Vamos a una pausa, regresamos con ustedes en breve. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Good morning to you.